Bueno amigos, este capítulo va para embarazaditas y para todo tipo de persona que realmente quiera aprovechar su tiempo. Nosotros los seres humanos estamos bombardeados por pensamientos todo el día. La gran mayoría son cosas negativas, son cosas que no han pasado, que no tienen que pasar y existe además una gran posibilidad de que no sucedan. ¿Qué pasa? Nos dejamos envolver por nuestro ego, nos dejamos envolver por esa victimización que siempre nos lleva a una esquina, es que yo soy así, es que yo tengo patrones de mi niñez. Mira, es verdad, todos nacemos con patrones de nuestra niñez que normalmente nos atrasan en nuestro proceso. ¿Pero qué? Te digo yo en este momento. Te digo que tienes la responsabilidad de romper con esos muebles. Ya, lo reconociste, tengo patrones de mi niñez porque papá era así, porque mamá era así, porque viví esto, porque sufrí esto, porque padecí esto, pero tú tienes la responsabilidad en tus manos de que tu vida sea la mejor película, la más taquillera, hacer a tu vida la mejor versión. Dicho esto, que es una conclusión porque me puedo quedar aquí pegadísima hablando todo el día, pero dicho esto les quiero hablar de este libro que es de Robin Sharma y te invita a controlar tus mañanas para que puedas impulsar tu vida. Es el club de las 5 de la mañana y se desglosa de la siguiente manera. 20, 20 y 20. 20 minutos para hacer movimiento físico, para que te despiertes, para que sudes, para que liberes de esas hormonas que no te ayudan a pensar bien, para que te hidrates muchísimo, tomes muchísima agua, para que tu cerebro ya se despierte completamente. 20 minutos para usar palabras de afirmaciones, para escribirlas. Recuerda que la palabra tiene muchísimo poder y a veces no le damos esa importancia. Y los últimos 20 minutos son para que aprendas algo nuevo. ¿Quieres aprender algo nuevo? ¿Por qué no te colocas a ver un documental? ¿Por qué no lees un artículo? Algo nuevo con que puedas comenzar tu día. Ok chicos, en estos primeros 20 minutos según la fórmula te invita a que te levantes con movimiento. Ve a hacer un poco de gimnasio, sencillamente camina fuera de tu casa o camina, estírate un poco. Si tienes algunas pesas en tu casa, comienzas a usarla, comienza a mover ese cuerpo, comienza a despertarlo a través del movimiento físico. Hidrátate muchísimo porque así vas a darle mejor funcionamiento al cerebro y él va a entender de que ya está despertando. No va a estar como que lo uno no es que me desperté, estoy en movimiento y por eso te invitan a tomar muchísima agua. Si sufras de ataques de ansiedad, de depresión, comienzan esos pensamientos negativos a llegar a tu cabeza, que tengo que pagar esto, que tengo que hacer esto, practica muchísimo la respiración. Son 20 minutos, se va a pasar así. Meditación. Normalmente la gente te invita a meditar en posición de loto, cierra tus ojitos, pega tus ojitos, pégate aquí, pega los deditos. No, medita a tu mejor manera. Por ejemplo, a mí me encanta meditar mientras corro. Me fascina. Hoy en día no puedo correr por mi estado de gravidez, pero es mi mejor momento para hacer el movimiento, para meditar, para hacer ejercicios de respiración, para hacer ejercicios de estar tranquilos, de estar pensando en todo lo positivo y sobre todo el uso de las afirmaciones. Las palabras tienen demasiado poder, tanto poder que tú no lo logras imaginar. De hecho, estuve leyendo un artículo que es verdad. Muchos de nosotros tenemos pensamientos negativos que nos están acechando todo el día, todo el día, todo el día, pero ¿cómo tú manifiestas eso en la fisicalidad? A través de la palabra. Entonces trátate con amor, trátate con cariño. Eres merecedor. Levanta tus manos y dices universo, hoy estoy ya preparada o preparado para recibir todas las bendiciones que tienes para mí porque soy merecedor. Obviamente esto es un trabajo que vas a ir haciendo con bastante tiempo, aproximadamente si lo logras hacer entre 60 a 90 días, ya vas a crear ese hábito como lo dicen en el libro, así que yo te invito a que lo hagas. Y sobre todo en estos 20 minutos vas a vivir la experiencia de la neurogénesis, que son las nuevas neuronas que vas a tener en tu cuerpo y te van a ayudar a controlar todos esos miedos y todos esos obstáculos que normalmente te impiden avanzar. Así que ya sabes que los primeros 20 minutos de tu día dedícaselo al movimiento, a ti, a tu conexión. Olvida de levantarte y agarrar el celular. Ponlo lejos, por favor. Ponlo lejos, no entres en redes sociales, no estés leyendo noticias, todavía no es el momento del día para que hagas eso. Así que muévete tú, no estés moviendo tu dedito viendo redes sociales tan temprano. Aleja eso. Sigamos con los próximos 20 minutos para iniciar tu día. Como bien les venía diciendo, el agradecimiento es el ABC de mi vida. Hay veces que me levanto con el pie izquierdo, que me levanto con una tormenta de pensamientos negativos, que qué estoy haciendo, que qué va a pasar, que me hicieron esto, un victimismo, que mi ego, que por qué a mí, que por qué yo. No, 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 no. Yo trato de ir más arriba de mis limitaciones. Luego de hacer parte de esta fórmula, bueno, como ya lo saben, la primera parte es moverme, tener movimiento. No importa si no voy al gimnasio, salgo a caminar al jardín, hago estiramiento, hago un ejercicio de respiración y luego voy a mi agenda, digo muchas de estas ya, donde escribo absolutamente todo lo que agradezco y escribo todo lo que amanece en mi cerebro. ¿Con qué pensamiento me desperté hoy? No importa cuál sea el pensamiento, sencillamente escríbelo, plásmalo, libéralo, suéltalo. Con que lo escribas ya le estás dando energía para que eso salga de ti, para que en un futuro no se convierta en algo peor, ni se materialice, ni se somatice en tu cuerpo a través de enfermedades cancelado completamente. Pero sí hay que hacerlo. Bueno, entonces, en esta parte del 20, si eres una persona que te gusta orar, hazlo. Si eres una persona que te gusta comunicarte con tu energía suprema, hazlo. Si eres una persona que te gusta escribir las cosas por las cuales estás agradecida, hazlo. Si eres una persona que te gusta practicar la gratitud a través de la meditación, del baile, de como quieras, hazlo. Recuerda que las palabras tienen poder y esto nunca me voy a cansar de decirlo. Yo, como les digo, escribo 10 cosas por las cuales estoy agradecida. Y luego termino con afirmaciones del yo soy. Yo soy luz, yo soy abundancia, yo soy sustento, yo soy sanación, yo soy alegría, yo soy paz, yo soy éxito, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Porque tú eres, tú lo mereces. Imagínate empezar tu día con esta energía. Creo que mejor tip que este, dudo que lo encontremos por ahí. Y hemos llegado a los últimos 20 minutos que ya se los comenté por encimita que es más o menos de, trata de aprender algo. No comiences tu día, no abras tus ojos. Número uno, sin estar lo suficientemente agradecido y número dos, no comiences tu día o no salgas a la calle sin haber aprendido algo hoy, sin haber tenido una motivación hoy. Robin Sharma te invita a muchos documentales como por ejemplo El Último Magnate, Mohamed Dali, Steve Jobs que es buenísimo y también te invita a que releas las notas de los libros que ya normalmente has culminado. En este caso, ¿por qué puedes leer tus notas varias veces? Bueno, les explico qué me pasa a mí rápidamente con una película que yo veo y veo y veo y veo y veo que me encanta, que ya me leí el libro y todo. Y cada vez que lo veo, cada vez que leo el libro, cada vez que tengo contacto con Comer, Rezar y Amar, normalmente aprendo algo nuevo. ¿Qué pasa con Comer, Rezar y Amar? Comer, Rezar y Amar es una película que te invita a la motivación y que te invita a entender que todo va a estar bien. Sencillamente date la oportunidad a nuevos cambios y date la oportunidad de una evolución probando cosas nuevas, obviamente que te puedan nutrir a ti. Cuando yo vi en la pandemia Comer, Rezar y Amar, yo tenía exceso de miedo a la soledad. Además que en la pandemia estuve totalmente sola, ya yo se los he contado a ustedes en otros capítulos, pero cuando yo terminé de ver esa película entendí que quería hacer un viaje estando sola. Jamás en mi vida me hubiese pasado por la cabeza hacer un viaje estando sola. Escuchen algo, es algo que tienen que hacer. Viaja solo, tu mejor compañero, tu mochila y tú. Yo en este viaje me compré un boleto low cost, estaba en Miami, y me fui a Nueva York. Justamente en esa época era el Año Nuevo Judío y había una convención para celebrar este Año Nuevo y yo dije, ¿sabes qué? Why not? Es algo nuevo. Se llama Rosh Hashanah, Cabeza de Año, y hacen conexiones con los alimentos y hacen meditaciones y todo el mundo está en una frecuencia distinta, no conoces a nadie y me aventuré. Cuando aquí te invitan en los últimos 20 minutos también a releer tus notas, yo lo que hago es releer las cosas que ya he escrito desde hace 3 años, desde que estoy escribiendo, por lo cual estoy agradecida. Y comienzo a ver que escribí cosas que me han sucedido tal cual. Yo digo, Dios mío, o sea, esto yo lo manifesté. O sea, esta situación que yo estoy viviendo hoy es porque yo así lo decidí, porque así yo se lo pedí al universo. Y eso me confirma que el universo siempre está dispuesto a darte absolutamente todo lo que quieras recibir. Entonces yo te invito a que mejores tu estilo de vida, a que no desperdicies tu tiempo en redes sociales. Si eres un empresario, si eres un nuevo emprendedor y tienes redes sociales a tu disposición con un engagement totalmente importante, entonces utiliza este engagement para tus ventas, para tu empresa. Utiliza esto pues para que tu marca sea mejor potenciada y además para que puedas tener mejor alcance. Y si también tienes muchísimos seguidores o no tienes seguidores, no importa, olvídate el tema de los seguidores. Pero si tienes ese acceso a llegar a una comunidad, trata de ofrecerles un contenido positivo. Recuerda que la luz que tú quieres dar primero va a pasar por ti porque tú vas a hacer ese canal. Entonces, por favor, abraza tu vida, tu mejor versión, cosas que no debes hacer, cosas que no te recomiendo. No te despiertes buscando el celular para entrar a las redes sociales, lo primero que hagas. No te despiertes viendo esas noticias de sucesos que realmente te van a embasurar. No te despiertes con esa negatividad que van a haber días que las vas a tener, pero muévete, muévete. No tienes por qué despertarte a las 5 de la mañana porque sé que eso que me van a decir Fanny, pero imagínate tú, 5 de la mañana, Dios mío, tú te volviste loca. No, hoy en día, como bueno, saben que estoy embarazada, normalmente me da muchísimo más sueño y qué es lo que estoy haciendo. Bueno, entonces me levanto a las 7, pero de 7 a 8 tengo mi fórmula de los 20 minutos. Aunque a las 5 de la mañana es lo mejor, es lo idóneo, es lo maravilloso. Entonces, ya sabes, yo por ejemplo tengo mi agendita, ya llevo muchas de estas que he utilizado y reutilizado, cosas que siempre estoy escribiendo. Aumenta tus oportunidades porque así es que cuando vas a aprender cada vez más, cuando todo empeora en el mercado, si tú estás preparado, será la mejor época para ti para hacer negocio, usa las redes sociales para servir, distribuir valor y construir relaciones con tus clientes, utiliza nuevas reglas, no uses tus mejores horas para tus actividades menos importantes, practica hacer, bueno, yo me escribo Fanny, practica hacer hoy un nuevo hábito, utiliza 66 días, los primeros días siempre colócate metas importantes. Es decir, tengo tantas cosas escritas aquí que quería compartirlas con ustedes. Por ahora, para hacerles un update de mi embarazo rapidísimo, estoy un poco más cansada, me cuesta un poco moverme más, me cuesta mucho, 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 mucho ser tan activa como lo era, aunque sigo siendo activa. Me hidrato muchísimo, me tomo 3 o 4 de estos termos. Hoy no los quería dejar sin este video porque me ha caído tan bien esta fórmula que la quería compartir. Lo bueno, hay que compartirlo. Gracias, los quiero muchísimo, disculpen lo poquito largo de esto, pero los quiero. Déjame tu comentario acá de cuál libro nos recomiendas y también si has leído el Club de las 5 de la mañana, qué tal te fue. Así que ya lo sabes, suscríbete a mis redes sociales a lo largo de este video y nos vemos en mi Instagram porque ahí también estoy compartiendo con ustedes. ¡Lo quiero!